Y hola chicas, hola chicas de youtube, ¿cómo están? Una vez más aquí McTerraria en el nuevo video Y hoy estamos en un video diferente, ya que vi que a muchos les gustó bastante la idea esta de las historias de Terraria y bla 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 yo animándolas Entonces me decidí a preguntarles por Discord, que por cierto si no están unidos al canal pueden unirse con el link de aquí abajo Procedí a preguntarles cuál era su historia con Terraria Entonces bastantes de ustedes me contestaron y yo decidí mejor hacer un video sobre historias de Terraria de suscriptores Tomar unas cuantas historias al azar y pues veremos cómo sale esto Este es un video que estáis saliendo de mi zona de confort porque no he hecho guión ni nada de esto, lo estoy tomando al azar Así que veremos cómo sale esto, así que por eso vamos con la primera historia El primer personaje nos cuenta esto Hola Mc, buenas tardes, muchas gracias por escribir en este canal, espero estés de lo mejor Que no es cierto, nadie, pero ninguno de ustedes culeros, bola de ojete Ninguno me mandó un puto saludo en ningún puto mensaje en serio Todos van a lo que van pero ninguno me dijo Hola Mc, buenas tardes Luego me andan diciendo, ¿por qué no mandas jodidos al...? Por esto culeros, ustedes tampoco me saludan Bueno, vamos a empezar con la primera historia ¿Qué nos dice el Brian? La primera vez que conocí Terraria Un pibe de 13 años viendo videos hue... O sea, un youtuber llamado El Lord de las tortas de huevo Güero, que generalmente sube videos de mucha variedad en el ámbito de videojuegos Tales como Metal Slug, Roblox, Kingflor y etcétera, ¿no? Un día, dada la casualidad, recordé un nombre que había escuchado en una plaza Entonces, ese mismo día, revisando los videos de Güero Me doy cuenta que subí un video de Terraria a lo que me emocionó Porque quería conocer más sobre el juego Terminé de ver el video y pasan 5 días y subí el segundo episodio de la serie Y entonces digo, igual si él juega Terraria, ¿por qué yo no? Entro en mi Steam y veo que cuesta dinero Se suicida Pero como buen chamaco baboso Y mis conocimientos de hacker, Steam avanzados Le meto un APK a mi PC y empiezo a jugar Edit Desde ese día pasan dos años y hasta el momento de hoy ya la tengo comprado Básicamente Brian lo conoció por un... ¿Youtuber? ¿Qué no soy yo? Muy bien, Brian, muy bien Que Jesucristo te perdone porque yo no Vamos con uno de nuestros admins ¿Qué es? Yo conocí a Terraria desde hace unos meses Más bien, lo jugué Ya lo conocí hace años Pero nunca me metí lo suficiente en el mundo de Terraria Eso fue por unos amigos Ugo Estaba jugando a Terraria y dije ¡Opa! ¿Qué tal si jugamos? Y me lo descargué Pirata porque no tengo tarjeta de crédito Paréntesis No necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito En algunos países se puede comprar tarjetas de Steam O también puedes pagar en OXXO y cosas así Pero bueno, esto parece publicidad Y pues ahí me ves Y pues ahí me ves revisiado Sinceramente me aburre harto jugar solo Así que solo juego con amigos Y de vez en cuando ¡Uh! Una de mis anécdotas es que Mientras derrotábamos al Beneco Esqueleto Ah, ya, ya, Venezuela Ah, ya, ya Ya entendí Nos mataron como 10 veces Y tuvimos que invocarlo de nuevo Esto porque Como todos unos cracks Le fuimos con armaduras remierdas Y pues eso Nos ultravioló X-ent Ent Es ent Eso Juanito Nos relata que Yo conocí Terraria hace 3 años Pero no lo conocía del todo Primero pensaba que era un juego como Minecraft Pero en 2D Como nosotros Primero lo jugué en mi tablet Pero hackeado Con vida infinita y esas cosas Pero me aburrí ya que no sabía jugar Después de eso volví a jugar hace un año Ya sabiendo su nombre y demás cosas Fue cuando conocí tu canal Y empecé a jugarlo más seguido Y descubrí que era multiplataforma Entonces me lo quiero pasar al 100% en todas las clases Pues da Mañana tal vez me compré Terraria al fin después de 3 años Y te lo compraste O no Juanito Ya que nos dejaste con el pendiente Digo 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 No era más fácil decirnos Edit 2 Edit 2 Banda se cancela la compra No sé Algo así O algo Banda me lo compró al fin No sé Nos dejó Nos dejó y completa la historia Verga Vamos con una de las historias Que me llamó la atención Porque hasta tiene foto Y nos cuenta Pifarina Pifarina Si no Pifarina No sé Pifarina La pingorina No sé Una vez fui al monte con mis padres Resulta que me perdí Y estuve media hora Vagando por las mentañas Con mi celular Y sin señal Bueno Fui caminando Y me encontré madrigueras de ratones gigantes Estuve pasando por ahí Y los oía pasar a mi lado Me encontré cosas variadas Como una medalla en un árbol Y una especie de cabaña Pero a lo único Que le pude tomar foto Fue al inmenso monte Que había ¿Qué? Que había por lo que El celular Es que ¿Por qué no usan comas? Coño Necesito respirar Entre expresiones Ojetes Usen comas Con una medalla en un árbol Y una especie de cabaña Pero a lo único Que puede tomar foto Fue al inmenso monte Que había Por lo que El celular Se me descargó A la media hora Encontré una carretera Y caminé hasta la gasolinera Donde llamé a mis padres Y me buscaron Y dijeron Que ni se dieron cuenta Cuando me perdí Fue una experiencia Muy fea Estar como loco Entre las montañas ¿Pero qué? Ah, es que No es historia de Terraria Pero están historias Entonces es totalmente válido Bueno, si lo ves así Fue una historia De supervivencia Y sobrevivió el man A, no sé A los montes Y a las ratas feroces Que tenía por ahí cerca Vamos con SGP Killer 13 Con el último del video Pero A ver si lo es No sé Depende de cuántos minutos Llevemos grabando Si veo que me faltan minutos Grabo más Estas historias Alta la flojera Sí, mi hermano Porque también necesito Sacar una segunda parte De estas historias Entonces, pues Bueno, si les gusta este video Pues déjenlo en los comentarios Y a ver si sacamos Una segunda historia Conocí Terraria Hace No C C con C No, no C Dos o tres años Gracias a un familiar Que lo jugaba Me dijo que era Más parecido al Minecraft Pero por más malo Que estaba en 2D Me metí Jugamos juntos Me enseñó todo lo que sabía Me dijo que tirara el muñeco voodoo a la lava Me dijo Me dijo que tirara el muñeco voodoo a la lava Y que esperara Que iba a pasar algo bueno Me troleo Me enseñó Me troleo Me enseñó a las piñas en el hard mode Y esa es mi historia Bastante aburrida Ignorar las faltas de ortografía Muchas faltas de ortografía Así que estas son unas cuantas historias De nuestros suscriptores Que bueno Compartieron sus primeros vistazos A Terraria En historias En nuestro canal de Discord Que Te vuelvo a repetir Si no estás Puedes entrar al canal de Discord Así que esto ha sido todo Espero que les haya gustado Un poquito Y que si les gustaría Pues no sé Que relatáramos más historias De ustedes O historias mías Me lo dejen acá abajo En los comentarios Le den like No sé De alguna manera Para que sepa Que les gusta Este tipo de videos También un saludazo A los miembros Más fieles De este canal Y también quería contarles Quería poner más beneficios A los miembros Y todo eso Pero bueno Eso es algo Que vamos a hablar En otro video Así que muchas gracias por ver Nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Y les vuelvo a recordar Métanse en nuestro canal de Discord Que necesitamos gente Pa' que no muera Nos vemos en un futuro Y Bye Métanse en nuestro canal